Bad Bunny, baby La paciencia Bride Sabe que no hay amor He puesto pa' los jens Pa' sacarme el Benz Pa' la jiba en mi DM Últimamente estoy volando Modelo extranjero a pasar el weekend Y como quiera me llama Pa' recordarle en su cama Lo que hicimos en la tienda Derby Butón en condado en el baño de Dama La toco y le cambio el clima a Janez García Cuando se vira me dice Dame como le daba a Elvira Que atrevida, le quito su panty con mi boca La agarro por cuello y se vuelve loca No conoce amor, solo conoce el sexo Siempre vuelve porque le doy Como que estaba preso y le tiro peso Me pide que le hable malo Se toca mientras le hablo Pero llego a la isla Y aunque sabe que hay lista Llama al negrito pa' que le dé Y escuelte, y escuelte, y escuelte Me llama Bellaca pa' que le dé Y escuelte, y escuelte, y escuelte Y ella llama al negrito pa' que le dé No le bajó la luna pero cuando quiere le bajó Y escuelte, y escuelte, y escuelte Y escuelte, y escuelte Y escuelte, y escuelte ¡Veva! M 역시avier Tira Ir Cook biscuit Y Enrolame un feel y se vuelve loca Se pone mal y se toca Dice que soy la provoca Quitarse la ropa Mientras yo le lambbo La Toti me habla Bien sucio me habla Dándole tabla en un motel Encagua Mamando parece una diabla La Toti y los party siempre se le aguan Que bella que es mi bebe Me llama tu aborracha a las tres Casi siempre pues fumamos Nos arrebatamos Y se ponen cuatro pa' que le de No deje moverse Me dijo si quieres te vienes adentro Yo no tengo perce La línea de amor Obsesión es finita Y la tenemos a punto de romperse Ella me dio el culo La primera vez Que sola solita Dejo verse Se metió dos dedos Y le escuché gimiendo No es pa' mirarlo No es pa' mirarlo Es pa' comerse Ese es Adán Croce en Twitter No vio en Instagram No estoy seguro Si es mayor de edad Pero si estoy seguro De todo lo que da Yeah Y si no contesto Le da la ansiedad Quiere que le dé la mayor brevedad Se apareció en mis sueños Y se volvió mi fantasía Se venía mientras se mecía Y me decía Papi a más nadie le dé Pa' qué le dé Pa' qué le dé Pa' qué le dé De ella que me busca Pa' qué le dé Pa' qué le dé Pa' qué le dé Pa' qué le dé De ella que me usa Pa' qué le dé Ella sabe cómo soy en esa área Lo que no sabe es que como ella tengo varía Si te lo juro que ahora mismo se lo daría Porque dijo que en la cama todo se valía Se formía esto dentro de ti se quedaría Yo lo acepto no quería que fuera mía Pero aquí es que domina la veteranía A ella se lo voy a hacer mejor que a la amiga Y dile a tu novio que te dio Mike Towers nigga No la llames que le dice quedó dormida Ya yo se lo he dado hasta en el carro nigga En moteles o en hoteles caros que ella diga Baby dile cómo yo te lo puse Y si se molesta que me expuse O si no yo mando a que lo crucen Quiere que todas las posiciones se usen Ella sí tiene dueño Pero sigue siendo mía Yo le dije escoge el día Odia que interrumpan cuando le dé Y quiere que cuando le dé Cuando le, cuando le dé De ese moño una seta en sus dobles des Y que le dé Y que le, y que le dé Porque se pone bellaca cuando me ve Por mi le piche a todos los bobos que le tiran Tú lo mueves bien rico bebé te voy a llevar de gira Me encanta cuando me lo mami me miras Guarda que hay que una seta Sin yo pedirse la médala combi completa Lembrar nuestro Philly bebé Que usted lo va a meter en otro planeta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.